Bolivia. Patria. País de amor, sol y águilas. La música de la Biblia Aureliano, ¿cómo estás haciendo investigación en la orquesta de pescadores? Haciendo documentario. Haciendo documentario. Haciendo de la Biblia, ¿por qué te salgas? ¿Te gustan mejor las chicas bolivianas o las chicas colombianas? ¿Y los músicos que vinieron de Suiza, de lejos, de otro país, qué tal, le cayeron bien? Muy, muy bien, muy, muy bien, porque realmente saben, saben. Fischermann's Orquestra Llegaron después de la grande lluvia Que duró tres años, seis meses y veintiún días. Tres años y veintiún días. Vuelvo, 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 vuelvo. No, 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 no. I don't step in this trap, you know? Bring it on, I don't touch it, okay? No, 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 I don't step in this trap. Okay? No, 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 no.